Porque hay otra agua, hay un agua que solo Cristo puede darnos, es el fluir de su presencia, es el Espíritu Santo morando en nosotros, necesitamos nosotros buscar esa agua, si no vamos a perecer espiritualmente. Tenga cuidado cuando usted comienza a criticar o a murmurar sobre la iglesia, sobre el pastor.